Comenzando escaneo, escaneando identificación de bridges, verificando identificación, listo, armas detectadas, todas las armas serán confiscadas hasta la salida, todo en orden, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Parece un sendero ¡Suscríbete! 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 Entregando carga Te estaba esperando Eres mi salvavidas Solo logré llegar hasta aquí gracias a los cargadores Y no pides nada a cambio Tienes mi gratitud Veamos cómo está el paquete Esto es genial Excelente trabajo, gracias ¡Gracias! Mmm, entonces vienes de parte de Fragile Express. Dime que ya dejaron eso de los terroristas. Cuando Fragile, la hija del fundador, comenzó a asociarse con otras mensajerías, todo se puso terrorífico por aquí. Los rumores dicen que ella causó las explosiones en Middlenut. Y una parte de mí lo cree. Claro que ella también podría haber sido otra de sus víctimas. ¿Estás conectado a la red, Kiral? No me molesta un contrato con Bridges, pero no pienso unirme a la UCA. Continúa si eso te parece bien. Tal vez ya te lo contó Fragile. Pero los preparacionistas que no quieren ser parte de la UCA pueden firmar contrato con Bridges para unirse a la red. Pueden usar nuestros servicios de envío y otra infraestructura básica de la red Kiral, como los miembros titulares. De igual forma podrás usar sus instalaciones de impresión Kiral para reponer suministros. Sin embargo, no están obligados a compartir información. Así que no esperes que lo hagan, ni que ayuden con el desarrollo de nueva tecnología. En un mundo ideal todos serían parte de la UCA, claro. Como no es el caso, por lo menos queremos que sean parte de la red. Siempre pueden cambiar de opinión después. El cupido se conectará de forma diferente con la terminal según el tipo de contrato. Así que conecta tu cupido para confirmar. ¡Suscríbete al canal! Su compañía se volvió muy grande. En momentos como este, deberíamos mantenernos cerca. Incluso los cargadores. O cometeremos los mismos errores. Repúblicas, federaciones, coaliciones, estados. Conectar toda clase de gente solamente genera problemas. Disculpa, hace tiempo que no hablo con alguien. Viaja con cuidado. Nos vemos. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más información. Cuatro. Cuatro. Loencio. ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Entregando carga. Ah, hola. Qué bueno verte. Hiciste mucho más de lo que merecemos. No creas que no lo sabemos. ¡Vamos! Gracias. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Entregando carga. Hola, Sam. ¿Cómo te va? Bueno, la carga está en muy buen estado. Gracias. Hasta la próxima. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accedo. Buen trabajo. ¡Vamos! A la lista de nuestro momento nuestro cerebro 2. Una administración que tiene la.. Enhancada, vivamos en todaspas después de la semana. Pedido asignado. 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 ¡Gracias! 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 Pedido asignado ¡Gracias! 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 Reflexión de armas retirada ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos cerca! ¡Comenzando escaneo! Escaneando identificación de Reiki, verificando identificación. Listo, armas detectadas. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Cargas verificadas. Gracias. Empregando cargas. Ah, eres tú. ¿Cómo te va? Vaya, no debió ser fácil cargar todo esto. No, no debió ser fácil cargar todo esto. Tal vez lo necesites más que yo. Puedes tomarlo cuando quieras. Ya hiciste tu parte. Es hora de que haga la mía. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terapia. Ah, una nueva y mejorada boleadora. Te permite cargar tiros para aumentar el alcance y la extensión del cable. Bastante genial, ¿no? No. 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 Pedido asignado. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido a Ciudad Lake Cloud! Procede al centro de distribución. Procede al centro de distribución. Procede al centro de distribución. Hola, Sam. Qué bueno verte. La leyenda lo hizo de nuevo. Todo parece estar en perfecto estado. Gracias, Sam. La leyenda lo hizo de nuevo. Hasta la próxima entrega. Cuídate. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más información. Cuídate. Bien. En la importa. Cuídate. Cuídate. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.